Hoy se cumplen seis meses de la desaparición forzada de Santiago, seguida de muerte. Veo a la mamá, la entiendo. Ese dolor no se va nunca. Nos arrancan un pedazo de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. La herida está abierta. Solo se soporta con la lucha. Desde el Estado el mensaje es, vamos a cerrar la causa porque Santiago se ahogó. Y el reclamo de la familia no es ese. Nosotros queremos saber qué pasó con Santiago. Queremos que los culpables, desde la gendarmería hasta quien le corresponda, para arriba, paguen por lo que le hicieron a Santiago. Y esta es la causa de avias corpus, que en todo caso va a finalizar. Pero la causa por el delito de desaparición forzada, seguida de muerte, esta causa que comienza en el mismo momento en que se denuncia, debe finalizar con la condena de los responsables por la delito de desaparición forzada. Fue un crimen de Estado, pero si nos quedaba alguna duda de que no hubo errores y no hubo excesos en el operativo en el cual termina con la vida de Santiago, fue todo el discurso posterior. Cumple las reglas de que cualquier libro elemental de criminología lo dice. Todo lo que hay que hacer para encubrir un crimen de Estado. Crear un discurso justificante. Crear las condiciones para avanzar en la represión posteriormente. Por eso no es un error o un exceso que después asesinaron a Rafael Nahuel. Es parte del mismo plan que están llevando adelante para defender los grandes intereses económicos. Y un comentario en margen que también hermana a estos dos casos. En los dos casos, Gendarmería en Uruguay y Prefectura en el otro, se actúa por fuera de la intervención judicial, de la autorización judicial. En los dos casos había una orden judicial para hacer algo. No para lo que hicieron, no para ingresar al territorio de la forma en la que hicieron, no para utilizar la fuerza como lo hicieron. ¿Por qué nosotros pedimos una investigación independiente, exhaustiva, imparcial, que todavía no ha comenzado? Porque todo esto que está acá, toda la investigación, fue llevada adelante por las mismas personas que pertenecen al Ministerio de Seguridad, que son compañeros de trabajo de los gendarmes que ingresaron el 31 de agosto del año 2017 en el PULOF. No tenemos que renunciar a las instituciones. Si renunciamos y dejamos de creer en que podemos forzar esa investigación y forzar a que realmente se haga justicia, nos están derrotando. Y retomo acá una frase de Miriam Bregman, que es que acá lo que sucedió fue un crimen de Estado. El primer responsable de ese crimen de Estado es el presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri. La familia Maldonado es demonizada y deshumanizada sin piedad. Se busca desprestigiarlos e intimidarlos. Se los desprestigia para desprestigiar su causa. ¿Por qué los odian tanto? ¿Por qué los han tratado con tanto odio los políticos? Que ponele que tengan sus relaciones rematadas y que putas son, pero que pueden tener sus razones pragmáticas. Pero los medios, personas del común o algo por el estilo en las redes, ¿por qué los odian tanto? Y tampoco tengo una respuesta acabada, pero intuyo. Los odian, sobre todo los poderosos, porque saben que nunca se van a callar. Los odian porque siempre lo van a callar. Santiago puso el cuerpo en este reclamo en la comunidad mapuche, pero también en sus canciones, en sus textos, acompañaba todo el tipo de reclamos. De reclamos que tienen que ver con la tierra, con el agua. Él creía que la tierra debía ser compartida por todos. No creía en el Estado, este mismo Estado que lo asesinó. Nos han matado un nieto. Y por ese nieto como se han hecho. Es tristísimo, ¿no? Que haya una lista interminable de chicos que no están con su familia hoy, que han sido asesinados. Eso a mí me conmueve muchísimo. Me conmueve la lucha de Vanessa Orieta, me conmueve la lucha de la mamá de Iván Torres, de María. Me conmueve la lucha de las madres, de las abuelas. Eso todo me conmueve y me da fuerza y me da fuerza a todos. Santiago Maldonado. ¡Presente! Santiago Maldonado. ¡Presente! Santiago Maldonado. ¡Presente! Ahora. ¡Diciembre! Ahora. ¡Diciembre! Ahora. ¡Diciembre! Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!